La verdad que nos sorprendió, el año pasado trabajamos con... Este año investigamos un poco más, el año pasado presentamos algunos cuentos que vimos que a los chicos les gustó y otros no, entonces como que preparamos más este año y este año fue muy bueno porque trabajamos con cuentos fantásticos y de fútbol. Elegimos con Dana Rosa y otro cuento corto que en este momento no me acuerdo el autor y respondieron muy bien, el grupo mío que era el cuerpo del fútbol respondieron muy bien y el de las chicas comentando después dijeron que también, así que le pedimos devoluciones con respecto a lo que le contamos, o un cuento o un dibujo y trajeron material, o sea que se vio el interés.